...no es más abajo. El equipo Pulonet repete prácticamente el mismo equipo que va a pasar... Recuerdo este partido porque ya estaba entrando con el equipo, después de tiempo, una recuperación larga... Y realmente viajamos a Poznam, viajamos 17 jugadores. Yo iba a ser el descarte porque yo viajaba con el equipo por estar con el equipo y me lo dijo así el entrenador. Lo que ocurrió es que el día anterior estuvimos entrenando normalmente y yo hice un entrenamiento suplementario carreras, tiros a puerta, en fin. Y al final me metió en la competencia, me puso el número 14, que el 14 siempre era como el que iba a ser un cambio seguro. Y de no esperar jugar, ni siquiera vestirme, al final debuté en ese partido. El primer gol, luego nos empataron, había un ambiente de estos potentes, sí, mucho frío, luego se metieron atrás, era difícil pasar y tengo buena memoria, pero mira, el cartel, el clásico. En aquest moment va jugar ya a tots els homes que ha fitxat aquesta temporada. Debut d'Ernesto Valverde, el minut 32, de la zona para aquí a Poznam, amb una temperatura per tot, al 0 graus, Carrasco que se'n va del terreno de joc. Per darrere la porteria, entra Ernesto Valverde, debut d'Ernesto Valverde. Recuerdo que me sacaron una tarjeta amarilla a los dos minutos, una cosa de estas. Eso sí que me acuerdo. Y al final fuimos a los penaltis. Tarjeta agroga para Ernesto Valverde. La rampenta sobre Krieger. Me preguntó Krieg si quería lanzar, le dije que sí. Y ahí fui. Valverde cap a la pilota y gol. Ha ficat per la esquerra Valverde. Ha decidió a chutar y ha marcado. Sí, le pegué muy fuerte a la derecha del portero. Sí. Igual es el primer penalti en tandas que lancé. Y cada uno siempre tiene su sitio de seguridad. Y ahí, vamos, tal y como estaba la cosa, no era como bandarse con tonterías. Yo sé que el penalti de Alezanko era decisivo en ese sentido. Y creo que, quiero recordar que hubo así, hubo un gran problema. Un gran problema porque le hizo repetir el árbitro. Yo creo que era más que porque el portero se había movido o alguna cuestión de estas. La de Alezanko falló el primer lanzamiento. Lo hizo repetir. No, no fueron eliminatorias fáciles aquellas. Bueno, eso no va a ser importante. Era seguir jugando. Además, ese año ganamos la recopa. Gracias a esto. Le damos a la Sampdoria en Berna. Le damos a la Sampdoria en Berna. Le damos a la Sampdoria en Berna. Gracias.